¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Aquí les traigo un nuevo video. Este video es demostrando este equipo que les traigo, que es con Liz, pasando a nivel infierno con Belmons. Bueno, les vengo a mostrar la utilidad de Liz. Muchos subestiman a este personaje. Es muy útil, sobre todo para este Demon. Creo que se ha hecho, se ha creado este personaje para este Demon. Y bueno, han creado a sus poderes para este Demon. Este personaje, muchos lo llevan, me parece, vida y defensa. Pero yo les recomiendo que lo lleven ataque y defensa, porque van a ver el daño que hace. Hace un buen daño, comparando con otros personajes. Y bueno, el complemento siempre va a ser Jericho, Gouter en ambos lados y Helbram. Helbram por los buffos. Aquellos que cuentan con todos estos personajes, bienvenido sea. Esta guía le va a caer de apelos. Y si no, pueden ir variando. Personajes, algunos personajes lo pueden cambiar. Gouter verde sí es indispensable para pasar al nivel infierno. Si no tienes a Gouter verde, se te va a hacer muy difícil. Pero también lo puedes pasar al extremo, porque te dan casi la misma recompensa. Así que no te hagas muchos problemas. Ya te traje guías como pasarlo para el nivel extremo, normal y fácil. Puedes ir a revisarlo. Es más, acá te dejo el enlace para el video. Y nada más, vamos a la demostración con este equipo de nivel infierno. Se lo pasará super easy. Vamos, directo al video. Ahí está. Muy bien. Gente, no os olviden suscribirse y dejar su like. Cualquier duda en la caja de comentarios, ya saben. A ver, empezamos. El método para vencer este daemon es esto. En el primer turno, o en la primera fase del daemon. Que lo que tienes que hacer es rochar ultimate de la Jericho. De tu partner, de tu compañero. Hace la ulti de Jericho. Y yo voy a rochar la ultimate de Helbra. Ah, es cierto. Me olvidaba de darle los créditos a mi bro, John Ortiz. Que me está acompañando en este video. Ya lo conocen. Es un viejo conocido en el canal. Siempre me apoya para hacer las guías. Gracias a mi bro, John Ortiz. Muy bien. Él va a rochar la ultimate de Jericho. Yo voy a rochar la ultimate de Helbra. Helbra con su ultimate quita posturas. Y Jericho va a meter el guantazo. Lo va a mandar al lobby el daemon. Ahora van a ver. En el turno solo movemos cartas. Él mueve cartas. Y yo también muevo cartas con Helbra. No es necesario tener este doble bujo. Porque igual Liz hace rank up a todas las cartas de mi bro. O del aliado. Yo también tengo a Liz. Hace rank up a todas las cartas. Así que él ya tiene esta carta de Couter a nivel 2. En el turno que las cartas se habiliten. Porque esas están selladas. En el turno que se habilite. Creo que es el tercer turno. Él va a soltarle su carta a nivel 2. El del rank up. Yo también lo voy a hacer. Yo voy a activar esta carta del buff al 3. Voy a soltar mi ultimate para quitar la postura. Y él va a soltar el guantazo con su Jericho. Ahora lo verán. Ese es el truco. Aquí buscamos otra vez la ultimate de Helbra y de Jericho. Y no te olvides de hacer espacio para que ingrese la carta de la ultimate. Moves cartas y haces espacio. De la misma forma mi bro ya hizo lo mismo. Soltamos cartas. Y esas cartas de Couter no importan. Por eso deséchalas. Y de paso haces espacio. En este turno Belmond aplica la postura. Ahí aplica la postura. Ya está con la postura. Y ya tengo la ultimate de Helbra. Y mi bro ya tiene la ultimate de Jericho. Este es el tercer turno. Mire, acá. Él ya tiene esa carta a nivel 2. Gracias a Liz. Liz hace rank up a todas las cartas en el primer turno. Solo en el primer turno. Y él suelta esta carta. Hace rank up. Y yo también voy a hacer rank up. Y tenemos esta carta a nivel 3. Y el resto de cartas a nivel dorado. Miren, en este caso es cierto. Él ha tenido doble carta. Doble rank up a nivel 2. No era necesario. Porque igual yo iba a soltar esa carta. Así que no cambia en nada. Absolutamente en nada. Hago buffo. Es más, esta carta me va a sobrar. Me va a estorbar acá. Si yo hubiera preferido soltar esta carta. Va a tener más espacio. Respecto a la ultimate. Miren, ya yo salto otra carta de Helbra. Ese es el truco. Así lo vas a pasar la primera fase. Rank up de Helbra. Quitamos postura con la ultimate. Un dato también, por si no saben. La Elizabeth verde. Con su carta de ataque al nivel 3. En la carta dorada. También quita buffos. Digo, quita posturas al nivel 3. Por si quieren llevarlo. Hizo 850 K de daño. Muy bien. Pasamos a la siguiente fase. El demon. Ese demon no es necesario. El anterior no era necesario tanto daño. Con 500 o 450 de daño ya lo mataste. Ya, en este turno. ¿Qué hacemos? Yo tengo que rushar la ultimate de la Jericho. Y tenemos que buscar otra vez la ultimate de la Jericho. Ahora vamos a ver. De esa forma, podemos matar a Belmont. Hay otra forma en donde en la primera fase tienes que llegar a... Tienes que mover cartas. Tienes que llegar con dos orbes a este turno. Pero yo he querido mostrarles el poderío de la Liz. Así que ahora vamos a ver. Acá pasamos a este demon solo con cartas. Ahora vamos a ver. 105. Jericho y Liz son los mejores personajes para este demon. A Sara atrás no lo veo tanto. Yo lo he utilizado y como que no saca muchos críticos. No saca mucho daño, no le hace mucho daño. Y he visto ese problema con varios compañeros. Así que para que... Bueno, evita llevar a Sara atrás. Y puedes llevar a Jericho. 100%. Y si tienes a Liz también. Si tienes a Liz sería perfecto también. Ahora van a ver. He suelto todas las cartas que tengo de Jericho. Como pueden ver está uno al dorado. Estas cartas... Estas cartas son al... A ver. Mire. Son cartas a nivel 1. Él mete la última y con su goldbear. Y rematamos con Liz. Y ahora van a ver el daño de Liz. Liz hace un daño muy decente. 82. 217. Sacó crítico ahí mi Jericho. A nivel 1. Por eso les recomiendo que lleven a Jericho, bro. No lleven a Esca. No, no lleven a Sara atrás. Lleven a Jericho. Jericho es free. Miren. 147k. Liz. Y 196k. Vieron, gente. Baja bastante esa Liz. Y one shoteó al Demon Belmond. Así de fácil. Muchas gracias, Liz. Y bueno, gente. Eso va a ser todo por este video. Espero que les haya gustado. O los haya entretenido. Y nada más, gente. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima.